¿Qué tal? Mi nombre es Edgar Castillo y soy Director Ejecutivo de Protección Animal Nitinesa, la Cámara Nitinesa. Quiero agradecer a todos los alumnos del Instituto West Hill que nos apoyaron con sus manantivos y las croquetas que irían a nuestro refugio. Muchas gracias Instituto West Hill por ser una escuela responsable. Gracias.